Te imagina un mundo de barrio con sonrisas y deliciosas presas Te imagina todo este sabor para ti Te imagina un mundo de barrio con una hormiga con una vainilla Te imagina todo este sabor para ti Te imagina un mundo de barrio con una vainilla Te imagina todo este sabor para ti Te imagina un mundo de barrio con una vainilla Te imagina todo este sabor para ti Te imagina todo este sabor para ti Te imagina todo este sabor para ti